¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bueno pues sean bienvenidos a este nuevo video, yo soy Chico Mariposa y pues muy feliz día de San Valentín, espero que se la pasen muy bien, este aquí reportándome en los videos, pues no he subido videos porque he estado como viendo mejorar la calidad de los videos, la calidad de contenido también y pues ando viendo eso a ver como le hago. En editar los videos, en mejorarles el contenido para mi canal de YouTube. Pero bueno amigos pues ahí andamos echándole ganas, les mando un fuerte abrazo, feliz día del amor y la amistad, que se la pasen muy bien con sus novias, novios, con sus amistades, con lo que sea, con sus mascotas, con los que sean. Y pues aquí andamos echándole ganas amigos, todo bien, mi mamá está pues ahí ando también echándole ganas, pero pues todo bien. Y pues adiós amigos.